Estás viendo Canal 5, en primavera. Te estás viendo. Muy bien, aquí estamos. Buenas noches familia, buenas noches a todos. Para una nueva emisión de Vainilla y Limón, siempre por la amable pantalla de Canal 5, de Super Canal. Mencionando también a nuestros queridos amigos que nos siguen por radio, estoy hablando de cadena 3, en la frecuencia de 107.5 MHz. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se troba hoy? ¿Cómo se troba hoy? Benísimo, benísimo. Mi chino al final es de 7 y más, 7 y medio. Y no falta nada casi, no falta nada. Una sola jornada. ¿Y la SUA Escuadra qué hace la domenica? Practica, practica. Practica, bueno. Tiene que practicar. Anita, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Ariel. ¿Le hace un poquito de frío? No, no, estamos bien. ¿No mucho? No. Bueno. Dulce espera. Ay, Dios. Nadie está embarazado, por lo menos que sepamos. Dulce espera a nuestra invitada especial de esta noche, la senadora Silvia Elías de Pérez. Nos han comunicado que, bueno, es que son los últimos ajetreos de la campaña, es complicado, pero nos informaron que estaba saliendo de un acto, no alcancé a escuchar bien dónde, pero presurosamente hacia las instalaciones de este canal. Bien. Ya le conté que estamos en la espera y el que espera no debe desesperar. Vamos a tomarnos unos minutitos, abordaremos otros temas que son de la actualidad, mientras esperamos la visita de la senadora Silvia Elías de Pérez. ¿Por qué se ríe? No, no. ¿Eh? Lindo corte de pelo, ¿no? Bien, estuve por el cofer. Anoche le decía, ¿no? Sí. Bueno, así que tuvimos, cayó el pacará y bueno, 120 pesos menos. ¿Cuánto le cuesta a las mujeres el corte de pelo? No, un poquito más, 250. ¿250? Y encima no se corta nada. Claro, no se corta nada. Sí, 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 sí. No, yo... ¿Dónde está la cabeza con este aparato? Yo digo que dure, que dure. Bueno, también hay corte de 200. Graciela Cruz, por ejemplo, 200. ¿Para varones también? No, no, para mujeres. Ah, bueno. Y trabaja con descuentos especiales también. ¿Sí? Pero no cortan a varones. Sí, a la par está la peluquería de hombres. Ah, bueno, pero es otra peluquería. No, yo fui a una mixta, porque me quedaba cerca. Lo estuve traicionando a Nazareno, pobre. Bueno, ya voy a ir. Bueno. Para los retoques. Dentro de un mes. ¿Cuánto crece el pelo? ¿Un mes y medio? No, tiramos dos meses. Dos meses también. Si está cortito, tiramos dos meses. Como estamos tirando ahora... Esperando a la senadora. Más o menos le tiramos como ahora. Esperando a la senadora. Hoy pasaron las noticias de la elección del Consejo Deliberante. Sí, abrimos el noticiero con eso. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Porque el alperovichismo tenía todo listo para quedarse con la presidencia del Consejo. Como lo hizo estos últimos 12 años. Pero bueno, es política. Puede haber sorpresas. Y Bussi, ¿para dónde votó? Para el Frente para la Victoria. Con el alperovichismo. Bussi y el otro concejal, Verón. Los dos votaron para alperovich. Bueno. Igualmente no alcanzó para ganar. No, salió Aibar. ¿Y es Aibar el presidente del Consejo Deliberante? Sí. Y Pellegrini, ¿no? El primer vicepresidente primero. Pellegrini, ¿y quién más vi? Alguien más. Vicepresidente segundo es... Ávila. Del PRO. Ahora sí. Ahora me acordé. Bueno, mire, vamos a poner la presentación. Bien. Y vamos a cruzar los dedos. De las manos y de los pies al unísono. Para ver si ganamos un poquito de tiempo. Y que también le quede tiempo a la senadora para explicarnos tantas cosas que tienen que ver con un domingo que ya está increíble, ¿no? Ya estamos cerca de la votación. ¿Habrá balotaje, Anita? Ojalá. No se sabe. Ojalá. No se sabe. Bueno, vamos a ir a la presentación. Y ya volvemos en esta espera a nuestra invitada especial de esta noche, Silvia Elías de Pérez. Ya venimos. Y ya venimos. Ya venimos. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a ir, ya que hablamos de elecciones, Anita, mencionando algunas cuestiones que son de interés de nuestros televidentes y de nuestros oyentes. Vamos a ir viendo una fotogalería que hemos preparado para hablar con la senadora Elía de Pérez, pero en ausencia momentánea de ella, la estamos esperando, vamos a ir abordando el tema de este fin de semana. ¿Le parece? Me parece, vamos. Ahí vamos. No sé cómo me quedó, no tuve ni tiempo de ver. No, bien. Bien, mejor que ayer estaba, ¿no? Sí. Bueno, a todas luces, nos guste o no nos guste, disguste a algunos, hay dos grandes protagonistas este domingo en la elección, donde los argentinos vamos a elegir no solamente presidente y vice, también vamos a elegir en varias provincias como la nuestra, senadores nacionales. Se va a renovar parcialmente la Cámara de Diputados de la Nación y también habrá elecciones para el Parla Sur, que sería un parlamento del Mercosur. Lindo, lindo, lindo currito. Sí. Porque prácticamente poco y nada funciona el Parla Sur. Van a ganar 70.000 pesos por mes los parlamentarios del Parla Sur, más todos los gastos de viajes y demás. Y poco y nada van a hacer. Mientras no funcione el Parla Sur... No tiene nada para hacer. Se van a rascar del norte al sur. Pero bueno, eso está previsto. Ustedes se van a encontrar con una larga boleta en los cuartos de las escuelas, porque todas esas categorías están ahí. Presidente y vice, en algunos casos como en Tucumán, se elige parlamentario del Parla Sur nacionales y también locales, que están al final de la boleta. Senadores y diputados nacionales. Con respecto a senadores, vuelvo al principio, esta señora, Silvia Eliade Pérez, y José Alperovich, el gobernador, que le quedan unos días de gobernador, van a ser los grandes protagonistas de la elección. Eso estoy seguro. Y cuando cuenten los votos, se va a acordar de mí que no le estuve engañando. Nunca. Como dicen en Paraguay. No le estuve engañando. Una más. Bueno, los candidatos no han parado de hablar con todos los que han podido y transmitir su mensaje. Pero a partir de las 8 de la mañana ya se tienen que silenciar. Comienza la veda electoral y los candidatos ya no podrán hacer campaña. Que ha sido una campaña intensa y por momentos no tan limpia, si usted me permite. ¿Una más? Quiero mostrarle algo. ¿Una más? Esto les va a llamar la atención a muchos porque por ahí estamos encontrando una nueva. Vio que siempre hay una nueva, ¿no? Sí, acá. Que no se la imaginaba nadie. Porque es muy extraño el movimiento que fotografiaron televidentes nuestros. La ubico en el tiempo y geografía. La jornada de hoy y la jornada de ayer pasó exactamente lo mismo. Una camioneta atiborrada de bolsones se queda cerca del lugar donde van a ser descargados. En este caso es Delfín Gallo. Autos particulares hacen un transbordo de los bolsones de esa camioneta a los baúles de los autos. Una más. Y después los bajan, en este caso en carretilla, y los introducen, por ejemplo, como estamos viendo acá, en un pequeño super que está ahí en la Florida, en el interior tucumano. Cuando los vecinos preguntaron qué van a hacer con los bolsones, es muy gracioso lo que dijeron. Están para la venta. O sea, ¿venden bolsones armados ahora en los super? Es raro lo que está pasando. Por lo menos es raro. Una más. Les repito, descargan cerca de los lugares, en este caso en la Florida, una camioneta que viene completa de bolsones. Los transbordan a autos particulares. Y de ahí los llevan a pequeños almacenes o a super, sobre todo en el este del interior tucumano. Cuando se les pregunta, ¿qué están haciendo? ¿No? Porque una cosa es la típica que ya sabemos. Repartir los bolsones, tal y tal. Pero esta, explíquemela a alguien. Porque los bolsones no salen, entran al super. Es para jugar clientelismo, si alguien quiere, compra los bolsones. No, pero explíqueme. Porque esto es exactamente al revés. Los bolsones no salen y van a la casa de los supuestos votantes para conseguir sus favores, que los voten porque le dan el bolsón. No, ahora los bolsones vuelven. Ingresan al super y en los super dicen que están para la venta. Para la venta, bolsones armados, es rarísimo o no. Por lo menos. O estamos todos crazy, macaya. ¿Cómo es la cosa ahora? Ah, en el super ya estará la lista de quién tiene que retirar y saldrán con los bolsones diciendo, lo acabo de comprar. Hasta le pueden dar un ticket. Si ponen un precio de fantasía al bolsón, es raro lo que está pasando, Anita. Pero después del 23 de agosto que hemos vivido, le diría que raro es una palabra que no corresponde. Porque estamos en Tucumán, a la víspera de una elección, y es como que todo, o casi todo, es posible. En este caso, ingreso de bolsones que vienen por la ruta, en una camioneta, se los pasa a autos particulares, y después se los lleva en carretilla adentro del sur. Carretilla, aparte. ¿Se ve la carretilla? Sí, descargando están del baúl. Claro, a ver una menos. Por ahí mire que se ve. Mire, ahí va. Una menos, a ver. No, no, no. Adelante. Una más. Esa. Ahí se ve la carretilla, ¿no? O sea, ya lo están carretillando a los bolsones para dentro del super. Cuando un vecino preguntó, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Para qué son los bolsones? Para vender. Están para la venta, dijeron. Bueno, no me vuelva loco con la foto, franquito. Quédense quietos en alguna. Estamos todos nerviosos, ¿verdad? Bueno, usted dirá. Limón. Una más. Bueno, ahí tiene el carretilleo de bolsones. Una más. Bueno, una de las preguntas previstas para la senadora, si viene escuchando por la radio es como cuando en el colegio le soplaban. Claro, le soplaban la preguntita. Claro, porque es muy fuerte el aparato de propaganda que tiene el oficialismo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a darle a la oposición una media horita para que tenga, para que cuente su propuesta. Y también debemos confesar de que los candidatos del oficialismo normalmente han sido reacios a nuestras invitaciones. Que las hicimos en gestiones y públicamente. Pero una de las preguntas para la senadora, y que si llega se la vamos a hacer, es ¿cómo es el tema de que el gobierno pagó casi 700.000 pesos en el mes de agosto a una empresa que es de la vía pública? Y no vimos carteles institucionales de gobierno. Sí vimos mucha propaganda política. Outdoor es la empresa. Outdoor es el RL. Bueno, memoria, Anita. Una más. Bueno, la senadora Elías Pérez estuvo por todas las radios del interior. Prácticamente no quedó una FM que la haya invitado, donde no fue a dejar su mensaje de campaña. Es candidata a senadora, es el gran rival a vencer por parte del alperovichismo. Pero le voy a dar algo que probablemente yo no lo sabía y probablemente ustedes no lo sepan. ¿De dónde es Oriunda, dónde nació la senadora Silvia Elías de Pérez? Juan Bautista Alverdi. He nacido en Juan Bautista Alverdi. Así que bueno, alverdiana, a donde se ve bastante nuestro programa, bueno. Y en todo lado se ve nuestro programa, Anita. Está mal que yo lo diga, pero bueno, se ve en todo lado. No tenemos la culpa. Se ve en todo lado, ¿qué va a ser? Bueno, ¿sabes qué pasó el tiempo, no? Bueno. Entre una cosa y la otra, no vamos a ir a la pausa. Cuando venga la senadora, no sé qué le vamos a decir. Buenas noches y suerte. Prendanbel. ¿Eh? Ya venimos. Bien, estamos de vuelta. ¿Todo bien, Anita? Todo en orden. A ver, le voy a dar algunas cuestiones que son electorales en cuanto a la posibilidad de los ciudadanos de votar el próximo domingo, 25 de octubre. Que le reitero, elegimos presidente vice, en el caso de Tucumán y otras provincias, senadores nacionales, diputados nacionales, parlamentario del Mercosur en la boleta nacional, parlamentario del Mercosur, candidatos locales también al Parlasur. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿qué pasó con los que no votaron en las PASO? Eso. Yo le preguntaba recién a Jorge Cruz si el domingo está previsto que llueva. Aparentemente, algunos chaparrones va a haber, de acuerdo al pronóstico del señor Jorge Cruz. No sé si lo dijo al aire, pero bueno, yo lo consulto siempre fuera de cámara. Mucha gente tuvo demasiados inconvenientes cuando fue la votación del 9 de agosto. Recordemos la votación de las PASO porque era un diluvio Tucumán, ¿se acuerda? Y muchos no llegaron a votar. Conozco casos. Ahora bien, ¿pueden votar este domingo? ¿Qué dijo la justicia electoral nacional? ¿Qué dijo? Que sí. ¿Qué dijo? Que sí. Bien. Pueden votar. Están todos en el padrón. Normalmente es mejor consultar, pero la mayoría, la inmensa mayoría, en la misma escuela inmensa en que votaron en las PASO, pero después van a tener que pagar la multita. Son 50 pesitos. Un amigo mío de Facebook me preguntaba, ¿y a dónde van esos 50 pesos? A las arcas del Estado Nacional, qué sé yo. Pero bueno, si no pagan la multa, después se complica. Y los que no votaron en las PASO y no voten este domingo, doble multa. Ya se va a 150 pesos. ¿Cómo se hace el trámite? Se baja un formulario de internet que ya viene con el código de barra, todo listo, para pagar en cualquier ventanilla del Banco Nación, e inmediatamente lo libera de la cuestión la justicia electoral nacional. Apenas se adjudica el pago a los 50 pesitos, queda listo para la próxima elección. Bueno, ¿le parece que sigamos viendo fotos? Vamos. Bueno, está terminando su mandato, la senadora Elía de Pérez, un corto mandato. ¿Por qué? Porque cuando José Cano era senador, renunció al cargo de senador para ser candidato a diputado nacional. Algo bastante particular, es la primera vez en la política argentina que alguien renuncia a un cargo de mayor jerarquía para aspirar a uno de otras jerarquías. Pero bueno, en ese momento la suplente número uno de Cano era Silvia Elía de Pérez. Entonces Silvia Elía de Pérez está terminando una parte de ese mandato compartido con el actual diputado Cano y aspira a un mandato completo. El candidato ahora es la candidata en primer término por el acuerdo. ¿Ok? Sí. También es candidata en otras boletas, salvo la de Maza que la justicia le impidió. Pero bueno, una de las cuestiones es quién va a ser el presidente del próximo Senado. ¿Quién podrá hacernos olvidar de Amado Vudú? Bueno, las variantes son las que están a la vista. Es decir, los candidatos a vicepresidente, el que gane, será el próximo presidente del Senado. En el caso de la fórmula Scioli, Zanini. En el caso de la fórmula Macri, Michetti, Gabriela Michetti. En el caso de la fórmula del Caño, bueno, ya me voy a acordar. Una femenino también, Brimber. En el caso de Rodríguez Sá, no me acuerdo. Candidato vice de Rodríguez Sá, ¿quién es? Bueno, en este momento no recuerdo. Bueno, pero alguien nos va a tener que hacer olvidar de Vudú. Difícil, Tare. No es fácil, eso es cierto, no es fácil. Pero, ¿qué va a hacer Vudú el 11 de diciembre de la mañana? Porque no es candidato a nada. Va a ir a Comodropi. Usted dice, bueno, es lo que le desean mucho. Pero, también ha expresado públicamente el actual vicepresidente, lo va a hacer hasta el 10 de diciembre, que va a seguir en la política. Es como que le gustó la cuestión, ¿no? Qué miedo. Desde algún lugar, dice él. También queríamos preguntarle a la senadora esta noche, ¿cómo ha sido convivir esas sesiones tan turbulentas de la Cámara Alta, presididas por Amado Vudú, donde más de una oportunidad, usted recuerde, se levantaban carteles, era muy fuerte la imagen de ver que empieza una sesión y un gran porcentual de senadores levantó un cartel que le dice al presidente, váyase, tomese vacaciones, ¿se acuerdan los carteles, no? Mándate a mover, qué sé yo. Pero bueno, pregunta que quedará flotando. ¿Qué la podemos hacer en otra oportunidad? Sí. Fuera de la... Pasalo a nafta. Fuera de la veda electoral, por supuesto. Una más. Bueno, entre las cosas que va dejando esta campaña es el fuerte acento que han puesto todos los candidatos en el tema de la inseguridad y en el tema de la impunidad. Y Tucumán tiene un caso emblemático. A veces es un poco injusto hablar de un caso cuando sabemos que son muchísimos. Pero bueno, el caso de mayor repercusión en cuanto a la injusticia, la impunidad y en el caso del crimen es el asesinato de Paulina Levos. Va terminando el mandato de Alperovich y recién hay un posible avance que es el juicio oral. También tenemos un programa pendiente con Alberto que lo vamos a hacer. Pero la senadora invitada nuestra de esta noche que nos ha falluteado hasta acá, seguramente por problemas importantes de agenda y son las últimas horas de la campaña. Se prestó, con mucho gusto, aceptó fotografiarse con Alberto Levos a la par de este cartel. Y esto ha tenido amplia difusión en las redes sociales, seguramente ustedes lo han visto. Alperovichau, tiranía, represión, impunidad. Es como que Alberto Levos se ha convertido también en un símbolo de una lucha contra la injusticia y también una especie de opositor colateral a las pretensiones políticas del Alperovichismo. Una más. Bueno, acá está la senadora cuando sí va a los reportajes que tienes previstos. Bueno, hay que decir que la vez pasada que estuvo con nosotros, la semana pasada estuvo media hora antes, acá. Y que bueno, ayer estaba invitado y se le complicó, cambiamos la agenda para hoy y hoy parece que fue peor que ayer, Anita. Se complicó más todavía. Bueno, la vamos a disculpar y no nos queda más alternativa que llevar adelante nuestro programa que es un poco traído de los pelos porque todas las fotos son de Silvia Lía de Pérez, la inmensa mayoría. Porque ella era la invitada de esta noche. Lo sigue siendo en los minutos que quedan, ¿no? Pero vamos a hablar de distintas cosas que quizás no estén tan perfectamente combinadas con las ilustraciones. ¿Le parece? Sí. Bueno, una más. Le quiero decir que por primera vez van a votar los jovencitos de 16 y 17 años. Y también es bueno que sepan los padres, porque ya vi a alguno que le dijo este si no se levanta y se va a votar, no es obligatorio, no es obligatorio. La posibilidad de que voten los jóvenes de 16 y 17 años, pero no es obligatorio. ¿Usted cuánto tiene, Anita? 16. 16 de televisión. De aporte. De aporte. Ni no nombre. Bueno. 26. Quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Que no es obligatorio, es optativo. Por primera vez, una inmensa cantidad de jóvenes del país que tienen 16 y 17 años, tienen la posibilidad de votar por primera vez. Es opcional. Si quieren votan, si no quieren no votan y no pasa nada. No hay multa, no hay nada. Una más. ¿Sabe que el reloj no lo tengo acá yo? Pues estaba todo previsto que yo esté allá. Y en algún momento, no tenemos que ir, Anita. Ya faltan cuatro minutitos. Le voy a contar algo que sucedió en las postrimerías de esta campaña. Ya que mañana no podemos decir nada, 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 porque empieza la veda electoral. Termina, de alguna manera, el dueto Cano-Silvia-Eliade Pérez pidiendo el voto para Macri. Cuando en realidad, también hay votos de Silvia-Eliade Pérez con Margarita Stolbizer, también los hay con Macri y no los hay con Masa. Messi, estábamos por decir, pero sí puede la gente votar cortando el voto. Después le voy a hablar de un corte de voto que están haciendo. Me parece que se están portando mal con el gobernador, alguna, Anita. Le están cortando la boletita, pero bueno. Normalmente no es de gran importancia el porcentual del corte, aunque sí hubo dos cortes tremendos acá en Tucumán. Uno que se le hizo a Oligela del Valle de Rivas, en su momento candidata a gobernadora, y otro que se le hizo a Julio Miranda, también candidato a senador. Y parece que está por venir un tercer corte significativo. Pero bueno, no nos anticipemos. Lo cierto es que, aparentemente, en virtud a encuestas, en virtud a una térmica que han ido desarrollando Cano con Macri, Macri con Cano, Cano termina pidiendo el voto para Macri. Termina pidiendo el voto para Macri y termina también reivindicando su amistad con Masa. Pero recordemos que Macri dijo que lo necesita Cano en su equipo. Bueno, en principio necesita los votos de Tucumán. En principio necesita Cano. Pero claro, sí, bueno. Macri está muy entusiasmado con el balotaje. Y aparentemente la mayor cantidad de votos que consiga Silvia Elías de Pérez van a ser precisamente la boleta de Macri. Creo que es la lista 305. No, no me acuerdo, no importa. Está la foto, está la foto de Macri, la foto de Silvia, la foto de los demás candidatos. En la última parte nomás no hay foto, están las letras. Pero todas las demás tienen fotos. Mariana Zubik, por ejemplo, que también es candidata, la dirigente del Sur, de Santa Cruz. Pero bueno, qué extraño que termina de esta manera una cuestión que estaba un poco nebulosa. Ya está clarita. Están pidiendo el voto para Macri. Una más. Será porque es quien más tiene posibilidades de ir al balotaje. Sin embargo, Silvia Elías de Pérez, junto a Maso, por ejemplo, va a todas las cuestiones que tienen que ver con la campaña de Margarita Stolbizer, que también integra este frente. También se puede votar por Stolbizer, Silvia Elías de Pérez. ¿Está bien? Sí. ¿Una más? Bueno, está terminando la campaña y todavía no hay responsables a la vista de la represión del 24 de agosto, posterior a la elección del 23 de agosto. Bueno, e hizo una presentación en ese sentido la senadora Elías de Pérez y la está siguiendo, a ver qué pasa. ¿Una más? Bueno, esta foto pasará al recuerdo de las imágenes más fuertes de los últimos tiempos de la política en Tucumán y fue precisamente esa noche, cuando Silvia Elías de Pérez fue a poner el cuerpo para una represión que se había desatado allí en Plaza Independencia. Anita, no tenemos que ir. No vamos. La invitada nos llegó y ya el tiempo se fue. Hicimos el programa. ¿Un cafecito? Por favor. Familia, que estén muy bien. Mañana poco y nada vamos a hablar de política porque ya empieza la veda, pero si Dios quiere nos vamos a encontrar como siempre en Canal 5. Chao.